En el condado de Los Ángeles, con un evento en el concilio de la ciudad, se lanzó el mes de la salud, con un centenar de organizaciones y consulados latinos participantes. Sí, estamos preocupados porque el 43% de la población de adultos latinos en el condado de Los Ángeles no tienen seguro médico. La Semana de Salud fue lanzada hace ocho años con servicios preventivos gratuitos que se ofrecían en el consulado angelino a usuarios. Estos servicios, que ahora se han expandido a un mes, incluyen revisión de presión arterial, orientación en alimentación y examen de glucosa, entre muchos más. Por eso estamos promoviendo esos servicios durante el mes de la salud, para que toda la comunidad latina pueda realizar una buena salud. En la ceremonia también estuvieron presentes los cónsules de México, Guatemala y Honduras, quienes dijeron que en sus representaciones estarán dando información y orientación de salud a sus connacionales. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.